que beneficiaba precisamente a las personas que estaban llamados a perseguirla. Y un ejemplito muy cortito, muy cortito, que se pierde en el desierto como un granito de arena, es este hecho que nosotros le presentamos de esta empleada de la Procuraduría General de la República Dominicana, que encabezaba una banda que operaba desde los almacenes de la Procuraduría General de la República Dominicana. Miren qué perla, miren qué joya. Y le estoy diciendo que esto es un granito de arena en un desierto. Miren, tres meses de prisión se logró la medida de cohesión que recibió esta empleada de la Procuraduría imputada de encabezar una banda dedicada a sustraer diversos artículos de los almacenes de la institución. Un inventario de activos fijos determinó un faltante de 710 televisores y una cantidad indeterminada de abanicos. Acogiendo la petición del Ministerio Público, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso los tres meses de prisión como medida de cohesión para Raineri Elizabeth Medina Sánchez. No estamos hablando de un caso aislado, porque si nos vamos a par de años atrás, aquí hubo una denuncia, unos comentarios de unas armas que se recuperaron, que se habían perdido desde la Fiscalía de San Francisco de Macorís. Y eso nosotros lo recordamos como ayer. Óyeme qué perla. Por eso nosotros una y otra vez decimos que la delincuencia es una industria que termina beneficiando a las personas que están llamadas a perseguirla. Estos no son hechos aislados, señores. Estos son hechos comunes. Este se evidenció porque eran 700 y pico de televisores. Pero si nos vamos, por ejemplo, cuando hacen esas grandes incautaciones de droga, que ustedes ven que la queman la droga, que yo quisiera saber cuál es la sustancia que le echan a las drogas para inhibir ese malestar que puede producir la droga. Eliminar ese efecto alucinógeno para que a la hora de incinerarla no drogue a todo a su alrededor. Yo siempre he querido saber, porque yo soy medio bruto, como ustedes conocen, no soy una persona estudiada. Pero sí me gustaría saber. Déjame decirme. Sí me gustaría saber. Oye, perro, él acogió conmigo. Hermano, ¿en qué pasó? Esta no tiene madre. Entonces, eso mismo pasa y se replica. En muchas partes. En muchas partes. Por eso vemos las bonanzas, las riquezas que se exhiben de parte de empleados, de parte de funcionarios, que su nivel de ingreso no le sustenta su bienestar económico. Pero en un momento nosotros penetraron en nuestra vivienda y fuimos a poner la querella porque había un celular envuelto. Es decir, a mi madre le robaron el celular a la persona que penetró, el ladrón que penetró. Y nosotros fuimos a poner la querella precisamente porque estaba el celular de por medio, porque si no, no vamos, no voy. La persona que me tomó la querella, un sargento, tenía unos lentes cartier, originales. Estamos hablando de unos lentes por encima de los setenta y cinco mil pesos. Un sargento. Pero tenía un guillo de no menos ochenta o noventa mil pesos. En su muñeca. Y ese señor entra y sale, lo comandante lo ve y no hay un cuestionamiento de, oye, ¿dónde tú sacaste esos lentes? ¿Dónde tú sacaste ese guillo? ¿Cómo es posible tu bienestar? Pero no le vamos a cargar el dado a la policía. Nosotros vemos aquí las propiedades de fincas, villas y unas cuantas cosas, señores. A la luz de todo el mundo y aquí nadie comenta absolutamente nada. La ley de lavado no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Por eso nosotros insistimos hasta la saciedad. Que mientras la delincuencia, mientras el delito sea una industria, beneficie a las personas que estén llamados a perseguirlo. Mientras no se castigue, mientras no se penalice la negligencia y no se penalice la mentira, en nuestro país no se va a acabar esta vagabundería. Es difícil en un país desarrollado usted ver una autoridad inmersa en las drogas. Muy difícil. Pero aquí se hace común y en estos países tercermundistas se hace común porque hay una permisividad desde el poder, desde el poder político que les permite a estas personas vivir como viven en todas sus anchas. Yo vengo de una generación que en los años 1984-83-84-85 estábamos muy ligados a lo que es la pastoral juvenil. En ese tiempo hacían muchas heredadas a las 10 de la mañana, a las 11, cuando los muchachos iban a hacer sus mandados. A las 3 y pico y las 4 de la tarde cuando mis amigos estaban jugando dominio. Y hacían muchas heredadas en el Hermana Mirabal y se llevaban gente presa. Hay uno que se llama Félix ahí que yo lo fui a educar como 3 o 4 veces. Óyeme, al cuartel. Y como éramos personas ligadas a la pastoral juvenil, teníamos una buena relación. Cuando íbamos al cuartel, nos lo entregaban. Señores, si yo vi en una ocasión que me marcó hasta el día de hoy eso fue en el 1985 hasta el día de hoy me marcó a 35 años cuando un mafioso hizo así hubo un policía que se quedó mirando los zapatos y dijo, ay, ¿a qué zapatito tienes tú, eh? ¿Eh? Está bacano. Dice, ¿tú lo quieres? Y se sacó los zapatos, se los sacudió y se fue inmedia. Se lo dio al policía. Óyeme, se lo dio al policía, se fue inmedia. Ese Dominica Droganyor. Ese Dominica Droganyor tenía una libertad aquí, una libertad que podía hacer lo que quiera porque tenía sus amigos policías que en un proceso investigativo iban a provocar una ausencia de pruebas que les permitiera conseguir la inmunidad que muchos exhiben en este país con las relaciones, el tráfico de influencia. Entonces, es de esa generación que nosotros venimos, de cuando los mafiosos dejaban los zapatos en los cuarteles, se quitaban la camisa o los tichers y salían en camiseta. Esos mismos Dominica Droganyor, Dominica Droganyor, que le iban a llevar pipián de chivo y desayuno a los comandantes de San Francisco de Macorís, que esperamos a Dios se haya erradicado. Pero conocemos muchas fiestas, conocimos muchas fiestas y luego nos quejamos de la delincuencia social, de la delincuencia callejera. Cuando desde el poder se registran este tipo de acciones, ustedes creen que es posible que 700, 700 televisores se pierdan así por así de los almacenes de la Procuraduría que eran cuerpos del delito, que eran incautaciones, que no se había decomisado, es decir, era responsabilidad de la Procuraduría General de la República la custodia. Pero mira qué custodia le estaba dando esta encargada de almacén. Preséntame ese titular. Mira qué custodia le estaba dando un negocio junto a su familia. Junto a su familia. Entonces, los que persiguen el delito terminan beneficiándose del mismo, del propio delito que ellos dicen perseguir. ¿Creen ustedes que se puede desde el poder desarrollar políticas?